Sé que es un ámbito ideal, no solamente porque está toda la región argentina, sino que también están los países vecinos. El sector privado necesita de generar ámbitos donde justamente el relacionamiento, la posibilidad de conocer, también de capacitarte, porque sé que han sido foros muy buenos para llevar adelante esta actividad que tanto trabajo genera y que es tan importante para la provincia de Jujuy y para la Argentina. El sector turístico también se vio afectado, el hotelero, el gastronómico, por las tarifas de gas, ¿habrá algún tipo de beneficio para el sector por esta situación? Nosotros, por supuesto que entendemos esa situación, normalizar un país lleva a veces decisiones que no siempre son agradables, sin duda que un sector como es el sector hotelero sufre el incremento de esas tarifas, pero trabajamos mucho en conjunto con la Federación Empresaria y Hotelera Gastronómica de la Argentina, con todo el sector, con la HT, con todas las instituciones, para de alguna manera poder paliar esa situación con otras medidas que entendemos van a ser muy importantes para lograr competitividad. Estamos trabajando intensamente con el IVA para extranjeros, para la implementación de esa situación que va a generar justamente competitividad, donde el extranjero le va a permitir ahorrar sin duda una gran parte de lo que es su tarifa y poner a Argentina en condiciones competitivas para zonas como esta que tienen muchísimo para dar. Estamos trabajando también, estuvo acá la Cámara de Senadores, sabemos que están trabajando mucho ellos también con algún otro tipo de situaciones impositivas que van a beneficiar.